Bebas, en esta ocasión les traigo una receta muy muy fácil de unas galletitas que están hechas con harina de almendra y nueces y bueno espero que les guste estas galletitas son súper especiales para personas que estamos a dieta que no podemos comer azúcar o personas que tienen una dieta baja en carbohidratos también para personas con diabetes que tienen que cuidar su ingesta de azúcar bueno bebas si quieren saber cómo es que hago estas galletas quédense a ver el vídeo media taza de mantequilla derretida dos tazas de harina de almendra que es nuestro ingrediente principal esta harina la puedes encontrar en tiendas naturales también las venden en tiendas walmart media cucharadita de canela molida una pizca de sal este es el endulzante alternativo que estoy utilizando para las galletas en otra ocasión lo hice con stevia pero stevia tiene un regusto muy fuerte este lo encuentran en walmart y la cantidad va a ser a su gusto cada quien tiene un gusto diferente así que prueba la masa y tú vas viendo que tanta azúcar necesita un huevo o dos dependiendo de lo seco que te quede la masa si tú la ves que está muy seca agrega un huevo más pero por lo regular con un huevo grande es más que suficiente media taza de nueces picadas una cucharadita de vainilla bien pues es hora de preparar nuestras ricas y saludables galletas de almendra vamos a poner las dos tazas de harina de almendra en nuestra batidora o en nuestro bol donde la vamos a amasar esta harina es fabulosa simplemente es almendras molidas es todo no tiene otro ingrediente es súper natural vamos a agregar la cucharadita de canela una pizca de sal para realzar el sabor dulce de las galletas vamos a poner también nuestra mantequilla derretida que la puedes derretir en el horno no hay ningún problema vamos a poner solamente un huevo vamos a ver si la masa queda seca si queda seca pues le vamos a agregar otro huevo el endulzante lo vas a poner a tu gusto porque puede ser que para mí estén muy dulces o para ti le falte dulce entonces tú pon un poco de endulzante amasas y la pruebas si sientes que le falta más dulce pones un poco más eso va a ser a tu gusto la vainilla simplemente es un chorrito es para darle un saborcito diferente y bueno entonces vamos a amasar les decía que no hay necesidad de tener una batidora lo hago aquí porque aquí lo tengo a la mano pero esta masa se presta muy bien para amasarla a mano si tú ves que tu masa quedó perfecta vas a tocar la masa para que vean la textura tiene que quedar un poquito como mojadita para que las galletas no se sequen y no se abran al momento de hornear las si está perfecta la masa es hora de agregar las nueces picadas pícalas no muy grandes porque queremos que sean galletas en un tamaño más o menos bonito que no quedan las galletas súper grandes vamos a batir muy bien las nueces con nuestra masa y ahora sí vamos a retirar la aspa de la batidora y estamos listas para hacer nuestras galletas miren esta es la textura que debe quedar en nuestra masa bueno pues comenzamos bien pues yo estaré utilizando estas hojas para hornear estas las compré en tienda walmart tienen un muy buen precio y vienen de esta forma rectangular para que quepan muy bien en las charolas de hornear en esta ocasión las voy a poner en un molde para pizza estas hojas son perfectas porque de repente los moldes se pegan así que no estás con la duda de que si se te van a pegar las galletas o no usas estas hojitas preciosas y maravillosas y te van a quedar súper bonitas las galletas bien pues ya tenemos lista nuestra masa miren les recomiendo que se busquen un aparatito de estos este yo lo compré en una tienda para pasteles es para las galletas me encantó porque así te quedan todas las galletas de una sola medida miren salen perfectas sale una bolita las vamos a darle vuelta bolearla un poquito y después la vamos a aplastar un poquito y si se fijan se abren de las orillas arreglenle un poquito para que no se peguen la más bien un poquito y ese es el tamaño que nos deben de quedar nuestras galletitas y bueno pues así vamos a ir haciendo una y otra y otra ahora si nuestras galletitas van al horno a 350 y vamos a dejar hasta que estén doraditas por la parte de abajo pues así es como quedan nuestras galletitas de almendra espero que te guste esta receta súper fácil que se las prepares algún familiar que tenga diabetes y no pueda comer azúcar esta es muy muy buena opción son galletitas muy saludables y te quitan el antojo por algo dulce bueno pues espero que hagan esta receta que compartan el vídeo y nos vemos en una próxima receta